El mazo Half-Life, el mazo de quitar la mitad de las vidas al oponente, versión Mono Black. He visto por ahí versiones rojas-negras, ya las jugaremos otro día. Hoy vamos a jugar esta versión Mono Black. El mazo consiste en jugar de tercer turno una cuchilladora imparable, que es un 2-3 toque mortal. Y si el rival no lo bloquea o no lo mata y consigue hacer daño, le quita la mitad de las vidas. De modo que, si de cuarto turno, justo a continuación, jugamos un Derrama Sangre de Aklazot, ganamos la partida automáticamente. Porque con el acuchillador le quitas la mitad de las vidas, tenga las que tenga le quitas la mitad. Y con el Derrama Sangre de Aklazot le quitas el doble de la mitad. Y el doble de la mitad es el total, es todo. Así que es un combo de dos cartas que gana de cuarto turno. ¿Qué es lo que tenemos aparte de estas dos cartas? Pues un mazo Mono Black, mid-range, como cualquier otro, ¿de acuerdo? O sea, digamos, 8 cartas que por sí mismas son buenas, ¿vale? El acuchillador es un buen bloqueador y es un buen atacante. Pega una barbaridad. Quitarle la mitad de las vidas no es poca cosa. Y el Derrama Sangre de Aklazot, que también es otra buena criatura, hace que hagas el doble de daño, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son dos cartas que, combinadas, son victoria automática. Si consigues hacer el daño con el acuchillador imparable. Así que está bien llevarlas. Y no desentonan con el resto del mazo. Mazo ya conocido. Que lleva sus Bronco Cáustico para la ventaja de cartas. También hace perder vidas al rival. O sea, también es sinérgico con el Derrama Sangre de Aklazot en ese sentido. El Murciélago de las Cavernas Profundas, que es un buen quita cartas. Es una carta disruptiva. Son buenas criaturas, como estoy comentando. Y luego el Higgs. El Higgs ventaja de cartas. El Higgs combina súper bien con Bronco Cáustico. Porque juegas Bronco Cáustico de segundo, Higgs de tercero. En sillas el Bronco Cáustico y le haces perder vidas al rival. Y si haces daño con el Bronco Cáustico, además, robas carta. O sea, es mucha ventaja. Y también combina bien con el Murciélago. El Higgs, porque el Murciélago al tener volar, es muy fácil que no puedan bloquearlo y nada. Haga el daño de combate. Y robes cartas con el Higgs, ¿vale? El Higgs combina muy bien con estas dos criaturas que os acabo de comentar. Así que tenemos un buen comienzo de coste 2 y de coste 3, ¿vale? Además, luego en el coste 4 tenemos Seoldred. Seoldred funciona bien con cualquier cosa. Funciona especialmente bien combinado con Derrama Sangre de Aklazot. Como el rival se ponga a robar cartas, va a perder el doble de esas. Ah, no, pero solamente en tu turno. Así que no he dicho nada. Pero si roba cartas en tu turno, perdería el doble de vidas. Vale, Aklazot. O sea, perdón. Seoldred, una carta muy buena. Y luego el Aklazot, 4-4. Bueno, la vínculo vital que hace descartar cartas al oponente. Que pone tokens 1-1 si se descarta una carta que sea tierra o no se descarta. Muere, se convierte en tierra y puede volver como criatura como una bestialidad de cartas. Un par de copias de él es suficiente. Y luego todo lo demás que llamamos ya es o disrupción o anticriaturas. Disrupción en forma de coacción. Ojo, 3 coacciones. La coacción, creo que ahora mismo en estándar, es una de las cartas más poderosas que hay, ¿vale? Pensad la cantidad de... O sea, el daño que haces a la mayoría de los mazos, a casi cualquier mazo. Y Liliana del Velo, que es buena contra todo. Es buena contra control, es buena contra agro porque descarta cartas, mata criaturas, lo hace todo. Es muy buena y entra muy pronto en la partida. Y luego de removal, barato y eficiente, 3 destrizar, 3 gol para garganta que son un poco como el comodín. Como que todos los mazos monoblack o todos los mazos con negro están llevando 3 o 4 destrizar, 3 o 4 gol para garganta. El mazo estuneable, un poco como lo queráis modificar, adaptar o lo que sea. Llevamos 24 tierras, 20 pantanos, 2 campos de demolición. Si el rival lleva tierras útiles, que se convierten en criaturas sobre todo, ¿no? Y el puerto fontanal, porque si la partida se larga, pues es un buen recurso, ¿no? Tanto pone criaturas, como crea fichas de tesoro, como que robas cartas sacrificando fichas. O sea, es una carta en general bastante decente, ¿no? Y completa lo que es el paquete de tierras. Vale, vamos a ver si este mazo... Yo creo que este mazo está muy bien. Pero creo que no vamos a estar ganando partidas con el combo. O sea, es decir, creo que nunca vamos a llegar a ganar con el combo. Pero el combo es una amenaza tan grande para el oponente que va a forzar a que el oponente tenga que frenar el combo. Y eso nos va a dar vía libre para que al final acabes ganando con Liliana, Seoldred, Aklazot, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, salimos nosotros. Tenemos una mano bastante buena, la verdad, sobre todo saliendo. Nos faltaría un anticriaturas. Con un destrizar estaría más tranquilo porque es muy probable que el rival haga montaña, línea mística o lo que sea, ¿no? Ya sabéis cómo va ese mazo. Vale, llanura para comenzar por parte del oponente. No hemos robado la tercera tierra todavía. ¡Uh! 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 Se pone interesante la cosa. Dos crueldad de Higgs y luego un valgaboz. O sea, que será un mazo tipo reanimator. Vale, hemos tenido mala suerte, como os decía. No hemos robado la tercera tierra y yo creo que vamos a volver a quitarle de la mano ahora la segunda crueldad de Higgs, que parece un poco que es de lo que va el mazo, ¿no? Va a deranimar. ¡Uy! Una Liliana del Velo. Pues en este caso le vamos a quitar la Liliana del Velo. Si robamos tierra el siguiente turno, podremos hacer coacción más Bronco Cáustico, pero no, tranquilos que parece que no estamos teniendo esa suerte. Y ahora la duda es si hacemos el Bronco Cáustico. Yo creo que hay que hacer el Bronco Cáustico. Y el siguiente turno es la coacción. Vamos a ver, el rival juega una Orthop Reanimator, ¿vale? O sea, entiendo que esto lo va a reanimar del cementerio con la crueldad de Higgs o algún otro elemento similar, ¿no? Bien, seguimos sin robar tierra, que no falte. Atacamos, al menos robamos carta con el Bronco Cáustico, si nos deja el oponente. Parece que se ha robado algo, ¿eh? En las dos cartas que no conocemos parece que tiene algo. Vale, nos deja atacar, por tanto nos deja robar. Pues nada, hemos robado unas poquitas tierras adicionales, pero no hemos tenido suerte. Coacción, sálvanos, por favor. Nos tiene que salvar esta coacción. La Liliana no es especialmente buena ahora mismo. La haríamos descartar el Valgavoz y lo podría reanimar desde el cementerio. Vale, coacción. Parece que en respuesta nos va a matar un Murciélago descartándose el Valgavoz, ya lo tiene en el cementerio. Y le vamos a quitar, pues... Tiene una Traxa en mano. Atraxa que es la que debería reanimar del cementerio. Bueno, da igual, Liliana del Velo, pero es Atraxa la que tiene que reanimar del cementerio, ¿verdad? Vale, criatura... Ah, no, directamente va por el tercer capítulo y reanima el Valgavoz. Robamos por fin la tierra que llevamos pidiendo 34 años. Jugamos la Liliana del Velo. Yo no sé, creo que el rival ahí se ha equivocado al tomar la decisión. Y le ha salido un poquito caro, ¿no? Porque ahora seguramente ya no pueda remontarnos esta situación, ¿no? Le quedan 10 puntos de vida. Tendría que descartarse la Traxa, reanimarla... Uy, una Liliana del Velo. Y yo creo que deberíamos sacrificar el Murciélago y conservar el Bronco. Porque doble Liliana del Velo no sirve de mucho, ¿no? No puedo hacer Liliana porque le hago descartar. El rival no tendría que haberse rendido. Porque si yo activo la Liliana, él se descarta la Traxa. Y si justo el siguiente turno se roba un reanimador, reanima la Traxa y no lo ganábamos, ¿vale? O sea, no tenía que rendirse. Tenía que esperarse a ver qué hacía yo. Creo que lo que tendríamos que haber hecho este turno es jugar el Higgs, ¿vale? Ensillar y atacarle a él. ¿A él o a la Liliana del Velo? Posiblemente a la Liliana del Velo para que él no pueda descartarse la propia Traxa. Aunque, bueno, tiene otra Liliana del Velo, pero entonces no le llegaría el mana para descartar y reanimar durante el mismo turno, ¿no? Yo quiero hacer de tercer turno acuchillador, de cuarto derramar sangre y ganar la partida. Vamos a ver. De momento, hoy salimos nosotros. De momento, hoy vamos a centrarnos en jugar los mazos construidos de la nueva colección. Y ya veremos los próximos días si jugamos algún sellado, algún draft o algo por el estilo. Aquí oculto y sacadar optimista. Blanca, negra, de encantamientos. Me choca bastante. Por cierto, la mano que tenemos es bastante mala. O sea, para empezar, no tenemos triple mana negro para el derramar sangre de la Klazot, cosa muy rara porque llevamos 20 pantanos. Pero bueno, puede ocurrir. Nos está ocurriendo ahora mismo. Por eso quizás en lugar de puerto fontanal se podría llevar el Mirex, que da mana del color que tú quieras el turno que ha entrado en juego. Vale, el rival sale lento. Eso es una buena noticia para nosotros. Así que el acuchillador va a hacer bastante daño si no lo puede matar. O sea, el acuchillador pega muchísimo igualmente. Como no tenemos mana negro, el juego ha dicho, vamos a darle más costes triples negros para que no pueda jugarlos. Vale, si robamos un pantano, tendríamos daño de tal el siguiente turno si el rival no bloquease. Obviamente va a bloquear porque tiene dos bloqueadores. Y al jugar blanco-negro, seguro que además tiene anticriaturas. Así que vamos a ver qué es lo que hace. Se gira para que tengamos que descartarnos carta. Yo diría que con doble derrama sangre me puedo quitar uno. Además, ni siquiera lo podemos jugar. ¿Podríamos habernos quitado la tierra? Podríamos habernos quitado la tierra, dado que no nos permite jugar el propio derrama sangre. Aunque este mazo quiere llegar a cuatro tierras, quiere llegar a cuatro por los Sheldred y quiere llegar a cinco por los Aklazor. Entonces ahí está la cuestión de no habernos quitado la tierra. Y armadura etérea, vale. 3-3, vuela, daña primero. Bueno, 6-6, vuela, daña primero. Y se ha equivocado y atacado con el sacador optimista. Y no voy a ser... Si robamos negro hemos ganado, por cierto. Si robamos mana negro hemos ganado la partida. No voy a ser benévolo. Benévolo. Victoria, ¿vale? Victoria si no tuviésemos la peor suerte del mundo. Espantosa suerte. Terrible, malísima suerte. Increíble, mala suerte. ¿Qué hago? ¿Saco mana negro? Podemos sacar mana negro con el campo de demolición, ¿eh? Para poder jugar el derrama sangre al siguiente turno. Pero me lo voy a jugar con el Higgs. Quizás tendría que haber atacado primero. A ver si robábamos el pantano y haberlo jugado. Aunque en el fondo da igual, ¿no? Bajamos a 12 puntos de vida. El rival se queda con 9. Robamos un potencial bloqueador para que no nos mate atacando con esto el siguiente turno. Llevamos 4 tierras que le dan mana en coloro. Y nos hemos robado 3. Y nos falta ese tercer pantano. Qué pena, el turno anterior habríamos ganado si no fuese por esto, ¿eh? Vamos a ver. Se sube la mano el talento hurto, que me da un poco igual. Mira, ¿qué carta me voy a descartar ahora mismo? Ah, no, tiene que ser... Si me descarto tierra, tienen que ser dos cartas. Vamos a descartarnos el acuchillador imparable. Esto también vuela. También sirve como bloqueador, ¿vale? Para el Hada Criadora. No son malas noticias el doble murciélago. Vamos simplemente a atacar. No bloquea. Vale. Robamos dos cartas, bajamos a 4. Oh, y el Seoldred. La cuestión es que el Seoldred posiblemente no nos sirva. Porque si tiene cualquier removal a velocidad instantáneo, nos mataría el Seoldred antes de robar y no perdería esas dos vidas. Y perderíamos la partida. Por tanto, creo... Creo que lo más inteligente es jugar el murciélago, ver que tiene en mano y bloquear lo que tiene. O sea, simplemente bloquear. Tenía dos tierras. Qué mala suerte. Tenía dos tierras el rival. Tenía dos tierras. Bueno, basta con que bloqueemos al Hada Criadora si ataca. Tenemos tres cartas en mano, por tanto no perdemos. Vale. Dos tierras tenía en mano. Si hubiésemos jugado el Seoldred habríamos ganado. Pero no era... Lo lógico es que jugando él un mazo mono... No, un mazo blanco-negro. Lo más normal es que el rival hubiese tenido alguna anticriaturas, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que hemos hecho lo correcto. Era jugar los murciélagos, que es jugar sobre seguro, ¿no? Bueno, decide seguir atacando. Nos queda únicamente un punto de vida. Y se rinde. Se rinde porque si atacaba... Nosotros le atacábamos ahí y ganábamos la partida y ya está, ¿no? Así que bueno, ahí está la victoria contra otro mazo blanco-negro. Otra vez un mazo blanco-negro. En este caso, mazo blanco-negro de encantamientos. Ojo. El rival creo que no está jugando la mejor versión posible. Creo que no ha tenido mucha suerte, ¿verdad? Se roba un montón de tierras, también es cierto. Pero ojo a los mazos de encantamientos. Estoy viendo blanco-negro, blanco-verde, blanco-azul. Los iremos trayendo en los próximos días porque son mazos con mucho potencial. Vale, salimos. Tenemos Removile, Removile y Doble Aclazot de los dos tipos. No es la mejor mano, pero bueno, nos la vamos a quedar, ¿no? A ver si el rival juega criaturas. Si juega criaturas, al menos podemos ir matándolas hasta que lleguen los pinos gordos en mesa. Y sí, juega criaturas montaña, agitador, cacofónico. Y no me voy a andar con tonterías. Le vamos a matar todas las criaturas que juegue y ya está. Vamos a gastar todo nuestro maná en matarle criaturas y luego ya iremos viendo qué hacemos, ¿no? Si no tiene criaturas, no podrá ganar. Vale, segundo turno, pantano. No tenemos el tercer mana negro, ¿vale? Otra vez la misma historia. Voy a tener que meter más pantanos en este mazo. Vale, el rival no juega nada. Voy a confiar en la suerte, acuchillador, porque si robamos pantano y el rival no tiene bloqueador el siguiente turno, ganamos la partida, ¿vale? O sea, es así de sencillo. Y si no robamos pantano, el siguiente turno podemos hacer coacción más golpe a la garganta, ¿vale? Que aunque ahora mismo nos juegue el pollo y nos haga 10 de daño, por ejemplo, nos puede hacer 10 o 12 perfectamente este turno. Con la coacción y el golpe a la garganta posiblemente pueda ser suficiente para que no nos gane la partida. Si nos mata el acuchillador con una monorred de agitador cacofónico, el creído de los tirocrácil me extrañaría muchísimo que pudiese matar el acuchillador imparable. Vamos a ver, si se gira por completo y robamos pantano, hemos ganado con el combo de cuarto turno. Lo que decía, que muy probablemente no ganemos muchas partidas con el combo en sí, pero a lo mejor esta partida si robamos el pantano, por favor, dame un pantano. ¿Cuántos pantanos llevamos? ¿Qué probabilidad tenemos de robar pantano? Teníamos una probabilidad relativamente alta de robar pantano del 36%, pero Magic no ha querido que lo robásemos. Bien, yo creo que vamos simplemente a atacar. ¿Por qué? Porque es un ataque muy fuerte. Suficientemente fuerte, ¿no? Y yo creo que vamos a tirar coacción. No sé si merece la pena el ataque realmente, porque ganas la partida de forma automática. Yo creo que vamos a quitar las dos cartas y ya está, ¿verdad? Le quitamos la furia monstruosa con la coacción y con el murciélago. Tenemos 18 vidas. Con el murciélago le quitamos la otra carta, de modo que él necesita un topdeck y a un topdeckeando. A un topdeckeando sobre la guerrera de la flama ánima, posiblemente necesitaría otro topdeck más que fuese bueno. Sí, pues ha topdeckeado, ¿vale? El rival ha topdeckeado. Triple destreza, ¿de acuerdo? Y le sale montaña. Además había jugado tierra por error el rival antes de atacar. 5 y 3, 8 y 2, 10, que nos podemos comer. Si robamos pantano, ¿ganamos la partida? Por favor, dame un pantano y ganamos bonito la partida. No. Magic no quiere que ganemos la partida de forma bonita ni elegante. Vale, voy a atacar solamente con el murciélago. Ahora sí, me quedo bloqueando porque no tiene sentido atacar con el acuchillador, porque como siempre quita la mitad de las vidas. Basta con que robamos el pantano para ganar, siempre y cuando él se gire y no tenga bloqueadores. Vale, otro pollito, ¿de acuerdo? ¿Debería atacar solo con los pollitos? ¿Solo con uno? No tendría mucho sentido atacar solo con uno. Lo ha hecho, de todas maneras. Y tenemos otra vez un 30 y no sé cuánto. Madre mía, esto es eso. ¿Os podéis creer lo que me pasa a mí en estas partidas? Es que yo no me lo puedo creer. No me puedo creer tener tan mala suerte. Vale, vamos a hacerlo. O sea, creo que es lo óptimo. Le matamos el segundo pollito, pegamos de uno, ganamos una vida. Tenemos un bloqueador bastante consistente. Tiene que... Cualquier cosa que robe, que haga objetivo a la guerrera, le vale. Tiene una tierra en mano, ¿eh? Tiene una tierra en mano, seguro. Voy a tirar esto. Podríamos poner un token, pero no quiero perder vidas realmente. Ah, bueno, pero podemos poner ficha. Vamos a atacar con la voladora. Y pondremos ficha de tesoro con el puerto fontanal. Ponemos ficha de tesoro con el puerto fontanal. Podría haber jugado la coacción, ¿eh? Me he equivocado. Tendríamos que haber tirado la coacción porque nos llegaba el mana para ello. Y el rival se rinde porque ya está, o sea... Estamos ganando partidas con este mazo. Vale, sí, las estamos ganando. Pero estamos teniendo suerte con este mazo. Yo diría que no mucha, ¿verdad? Vale, salimos nosotros. Mano jugable. Nos la vamos a quedar. Y a ver si robamos algo de coste 2 para tener toda la curva, ¿no? Turno 1, 2, 3, 4. Vale, rojo, blanco, ratoncito. Bien. No vamos a perder el tiempo con estas cosas. Ya sabéis lo que pasa luego si perdes el tiempo. El destizar solo sirve cuando la criatura es pequeña. Se te puede ir de las manos. Vale, tierra de turno. Sí, saliendo la monorredesa. Uy, ratoncito. León de la sabana nos acaba de meter en mesa. Eso indica que no tiene muchas criaturas en mano. Vale, pues tierra de turno y vamos con el Higgs. Siguiente turno, Sheoldred. Sheoldred con Higgs y robamos. Y ganamos vidas, ¿eh? Vale, bien. Saliendo nosotros, es la roja blanca de encantamientos, ¿eh? Qué chulo es este mazo. Lo quiero. Tengo unas ganas de jugarlo. No me lo puedo creer. Bueno, tenemos que bloquearlo y ya está, ¿no? Siempre que reciba daño, hace esa misma cantidad de daño a cualquier objetivo. Y si recibe daño, no puede ganar vidas durante el resto del juego. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejarlo vivo entonces? Tenemos que dejarlo vivo. Lo más inteligente es dejarlo vivo. Vamos a meter el Sheoldred, ¿de acuerdo? Porque me mola el concepto del Sheoldred. Atacamos de 3, ganamos una vidita por el camino y robamos carta. Esto sigue vivo. Lo vamos a dejar vivo. Y al siguiente turno, ya tenemos el golpe a la garganta o el Aklazot o lo que sea, ¿no? Ya iremos viendo, ¿no? Y el rival ya va a perder muchas vidas, por cierto, ¿eh? Con el Aklazot en mesa o con el golpe a la garganta o el otro más, le queda una tierra enderezada. A ver si ataca. Debería atacar con esas dos, efectivamente. Ataca con todas. 3 y 3, 6 y 2, 8. Y nosotros tenemos letal, por cierto. Me como el daño. Me como el daño porque no quiero que dope al ratón pequeño, me mate al Sheoldred, porque nosotros ganamos ahora. Si no tiene nada, claro. Le queda un mana blanco enderezado o un mana rojo. Entonces pierde ahí ese porrón de vidas. Con el Aklazot le damos el turno y con el Sheoldred pierde las dos últimas vidas que le quedaban disponibles. ¡Uy, una coacción! Esa coacción nos puede valer, ¿eh? Teníamos coacción, pues tenía todavía un instantáneo en su turno que nos matase al Sheoldred. Bueno, lo que os decía, que al final este mazo es un mazo consistente. Es una mono black midrange que tiene respuestas para todo. Tiene quitacartas, tiene anticriaturas y tiene buenas criaturas. Y alguna vez tienes en mesa la amenaza del derramasangre de Aklazot y del degollador, ¿no? Y entonces, bueno, pues el rival puede llegar a perder la partida. Hemos jugado algunas partidas, no hemos tenido la suerte de que nos salga el combo, pero es que yo no contaba con que el combo saliese. Yo contaba con esto, que el combo fuese una amenaza creíble y necesitas la suerte de tener el mana negro suficiente para jugar el derramasangre, que cueste triple negro, o la suerte de que te hagan las dos cartas juntas, o lo que sea. Me ha gustado este mazo, creo que está bien. No creo que sea mejor que otras versiones de mono black, pero ahí está, es jugable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!